En la Universidad Autónoma de Barcelona llevamos casi tres décadas investigando el efecto de la dieta y más concretamente el consumo de grasas en la evolución del cáncer de mama. Era bien conocido que este tipo de cáncer, el más frecuente de las mujeres de todo el mundo, es muy sensible al efecto del consumo de grasas. Igualmente se sabía que la incidencia de este tipo de tumores es sensiblemente inferior en los países de la cuenca del Mediterráneo, en países en los que el aceite de oliva constituye una parte fundamental de la dieta. Nuestro grupo de investigación ha podido demostrar que el aceite de oliva frena la progresión del cáncer de mama y que lo hace a través de diversos y complejos mecanismos, entre los que destaca su acción inhibidora de las vías de proliferación de las células tumorales y la inducción de su muerte mediante un proceso conocido como apoptosis. Por otra parte, dicho aceite ha demostrado tener desde horas tempranas un efecto sobre el peso y la maduración sexual que sería compatible con un efecto protector de la glándula mamaria a la transformación neoplásica. En general, los tumores de los individuos alimentados con dietas con aceite de oliva son de menor grado clínico y morfológico de malignidad. No obstante, cabe matizar que la mayor parte de las investigaciones indiquen que en principio las grasas de la dieta no producen ni curan el cáncer, sino que modulan el curso clínico de la enfermedad, permitiendo realizar acciones de prevención secundaria e incluso primaria de esta enfermedad dentro de lo que sería un concepto de salud pública de la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!